Mira, ahora yo no sé si modificó el cambio después del gol, eh, porque el que sale es David, no lo modificó, ¿verdad? Sí, Raúl, ingresa a la cancha con el número 11, Aldo Demigris, iba a salir con el 13, Abraham Carreño, pero después del gol de inmediato cambiaron la tarjeta de...